Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos El día de hoy estamos aquí haciendo los desafíos de Fortnite Y voy a explicar algo en el cual tuve un pequeño problema con este desafío El cual es fase 3 de 3 del tutorial de los aumentos Dice activa un aumento En esta ocasión el pequeño problema que llegue a tener muchachos Es que no encontraba el botón tal cual para activar los aumentos De hecho si se dan cuenta del lado derecho dice todo listo Y sale ahí como una cosita azul prendida Ahí son los aumentos Entonces lo que les recomiendo es que se metan a su configuración Y cambien sus controles tal cual Porque es una nueva función la cual yo no tenía como predeterminada Entonces yo me metí a custom Y en la parte de bailes que aquí lo tenía con la fecha hacia abajo Puse peticiones de escuadrón y selección de aumentos Ya que salga si esté guardado Ahora si con el botón que tu seleccionaste Vas a poder activar los aumentos Es algo complicadito Recuerda suscribirte, activar la campanita para que estés ahí al tanto Y recuerda el código de creador Guasa su tienda de Fortnite Y ahora si ya no sale el tema de los aumentos Esto no me salía Así que aquí puedes agarrar el que tu quieras Para el desafío Agarramos el de arquería por ejemplo Bien hecho Has escogido tu primer aumento de realidad Y tenemos el desafío terminado Vale, ahí lo tenemos Ahora si Por fin Entonces pues bueno Ahí tienen la solución Espero que les haya servido Ya después veo como comodo mis controles Para poder poner el tema de los aumentos Pues Dentro de mi jugabilidad Así que pues bueno Deja tu like, suscríbete al canal Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Bye